Música Solemnidad en honor a San Giuseppe Moscati Sincero seguidor de Jesús, médico de gran corazón Míranos a los que recurrimos con fe solicitando tu intercesión Oración de sanación para la curación de los enfermos Oh San Giuseppe Moscati, sincero seguidor de Jesús, médico de gran corazón Hombre de ciencia y fe, sincero y virtuoso Que en el ejercicio de tu profesión curabas el cuerpo y el espíritu de tus pacientes Míranos a los que recurrimos con fe solicitando tu intercesión Danos la salud física y espiritual para que podamos servir con generosidad a los hermanos Alivia las penas de los que padecen Conforta a los enfermos Consuela a los afligidos Otorga esperanza a los que necesitan ser sanados Santo médico, tú que luchaste sin cesar Por los que sufren, pide por los que ahora están padeciendo Para que encuentren fuerzas y ánimos cuando el dolor y la desesperanza les abatan Intercede para que Jesús, nuestro Salvador Ponga su bendita y milagrosa mano sobre ellos Como lo hizo con los que tenían graves enfermedades Durante su estancia en la tierra Y les alivie en sus sufrimientos Para que puedan vencer a la enfermedad Y que pronto recuperen la salud perdida En especial, glorioso San Giuseppe Moscati Pide un milagro para que Nombre de la persona enferma Sea sanado de la enfermedad que hoy tanto le aqueja Haz que los cuidados que reciba sean los mejores Que los médicos y enfermeras que lo atienden Encuentren rápida y efectiva solución para curarle Que no pierda las ganas de luchar Que ansie vivir Que no tenga padecimientos por sus dolores y malestares Solicita un milagro para que Nombre de la persona enferma Sea liberado de todo el mal físico que afecta su cuerpo Gracias San Giuseppe Moscati Por escuchar nuestras súplicas Tú que te entregaste total e incansablemente A la cotidiana asistencia de los enfermos Asiste en esta ocasión a Nombre de la persona enferma Te lo pedimos con inmensa confianza y fe Préstale ayuda y conforta su cuerpo y alma Tú que fuiste un médico entregado y generoso Y nos demostraste que se puede ser santo en el trabajo Sé un guía para todos nosotros Enseñanos a tener honestidad y caridad A confiar en Dios todo bondad y amor Aún en las más duras pruebas Y a cumplir cristianamente nuestros deberes cotidianos San Giuseppe Moscati San Giuseppe Moscati Ruega por nosotros Rezamos Padre Nuestro Ave María y Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Más líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén